y regresamos a punto final con Alfredo Martínez de Aguilar y Jaime Velázquez. Alfredo, a ver, tu óptica, esta óptica dentro del encuadre de los grandes procesos de producción, de corrupción, de entrega, de complicidades, del fenómeno nacional, es decir, mucha gente dice, ¿por qué hablan ustedes de cuestiones internacionales? Porque la política es internacional en su forma, ¿verdad? Y nacional en su contenido. Cuando la política es nacional en el contenido, ¿verdad? Es, repercute como local en su forma. Y esto es todo un engranaje, no hay nada que esté suelto en este, en este asunto. Aún la corrupción, que es lo más grave, ¿verdad? Está ligada a un nivel, a veces internacional y nacional. Porque cuando se habla de corrupción se dice, bueno, la corrupción en Pemex. Bueno, no es la corrupción de Pemex, es la corrupción internacional de los energéticos para el saqueo de los países. Y ahí lo tenemos. Es un negocio ahora que las gasolinas, con el aumento, van a representar un negocio de 15 mil millones de dólares. Y vamos a seguir entregando petróleo barato, ¿verdad? Para comprar gasolinas caras. Y si ese es el negocio que están haciendo y es la reforma, pues, bueno, nos está llevando al tren. Tu óptica en el caso de Oaxaca. Todo está íntimamente ligado. No podemos pasar por alto la geopolítica global. Seguramente, queridos televidentes, han oído hablar del nuevo orden mundial, del plan de conquista mundial, de los plutócratas. Es decir, de los grandes magnates de los centros financieros internacionales de la City de Londres, los Rothschild en Francia, Wall Street en Estados Unidos, entre otros centros financieros. Por supuesto. Los Elín, los Jav. Así es. A eso iba, precisamente, para aterrizar en Oaxaca. El resurgimiento del capitalismo salvaje, en medio de la supuesta muerte de las ideologías, no tiene más que esta meta devastante. Es explotadora hasta llevar a la muerte a millones de seres humanos. Porque aplicando la sabiduría mexicana y oaxaqueña, cuantos menos burros, más solotes. Y a estos gobernantes reales, clandestinos, desde los sótanos de la política mundial, no les importan millones de seres humanos. Lo estamos viendo en Siria, lo estamos viendo en el Medio Oriente, y lo estamos viendo en Europa Oriental, Ucrania, Chechenia, con pretextos de conflictos étnicos, raciales, religiosos. ¿Eh? Preparémonos, porque un gran ingrediente en México van a ser los conflictos religiosos prefabricados. Y étnicos religiosos. Por supuesto. Y ya están. Ahí están, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, todavía focalizados. Pero por encima de los conflictos políticos, cuidado con este sesgo, porque ahí sí nos morimos y nos matamos. Bueno, ¿Por qué hago alusión a esto? Porque no debemos pecar de ingenuos. Y no debemos engañarnos ni simular sobre todos los medios de comunicación. Hay un denominador común, una correa de transmisión que lleva, en el caso de Gabino Cue, de Jorge Castillo, a Diódoro Carrasco Altamirano. Como parte de las complicidades nacionales, como parte de las negociaciones. Digamos, la negociación entre él y Harper Luz. Y Slim, Carlos Slim Luz, primo hermano de don Alfredo, primo, este, emparentado con el fierro de su establo en las ancas, con Gabino Cue, con Gerardo Gutiérrez Candiani, que por estrategia ha sido impuesto como titular del programa federal de zonas económicas especiales. ¿Por qué? Porque el dinero para la próxima campaña presidencial del PRI va a salir de las zonas económicas especiales. Esa es una primicia que adelantamos. Y ¿quién apadrina a Gerardo Gutiérrez Candiani? Luis Videgaray caso, que vuelve al gabinete como secretario de relaciones exteriores. Entonces, todo se va armando, este gran rompecabezas se va armando. ¿Acaso es casualidad que el exgobernador oaxaqueño, Gabino, digo, Diódoro Carrasco Altamirano, sea representante legal de algunas empresas eólicas españolas, en las que tiene copropiedad accionaria, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en las que tuvo acciones económicas o financieras muriño, a partir de Totolapan, San Pedro Totolapan, en Oaxaca, la mayoría de las gasolineras hacia el sur-sureste, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, son del grupo muriño. Entonces, ¿de qué nos extraña el saqueo si este es permanente? Llevamos 500 años, efectivamente, de saqueo. ¿Quiénes han gobernado Oaxaca? Los neocriollos. ¿O se nos olvida que Gabino es de ascendencia española? ¿Se nos olvida que Luis Ugartechea Begué es de los neocriollos? ¿Que el propio Gerardo Gutiérrez Cambiani? Ese es el problema, la ignorancia del pueblo, y que los medios no tenemos la dignidad de defender los derechos del pueblo, salvo excepciones como nuestro caso. Por eso es indispensable recuperar la memoria histórica y exigirle a las nuevas generaciones que dejen de hacerse pendejos y lean, carajo. Bueno, yo creo que hay una enorme tendencia a la investigación, ¿sí? pero sobre todo, pues, ha habido, digamos, una costumbre de no leer, de no observar correctamente las cosas, de no recuperar la memoria histórica, y esto nos ha llevado a deformar, no solamente la educación, ¿sí? A prostituirla. A prostituirla, y bueno, pues ahí vemos, tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de la Secretaría de Educación Pública en Oaxaca, tenemos que hablar del YEPO, y yo venía, el otro día que venía de la Ciudad de México, me encontré ahí un maestro de los que había estado detenidos, ¿no? De los últimos detenidos que hubo, y comenzamos a platicar, y me dijo, lo que no saben, dijo, es que en el YEPO había más de cinco mil trabajadores que cobraban sin estar. Por supuesto. Entonces, cuando ves esto, y ves la crisis económica que nos está sucediendo, esta situación, ¿cómo la puedes interpretar, Agne? Yo creo que hay un libro extraordinario, bueno, a mí me pareció muy bueno, de Carlos Ramírez, que se llama La Comuna de Oaxaca, en donde habla justo de lo que, un poco del tema que tocas, Alfredo, donde dice, es que son los que han estado en el poder, ¿no? Entonces, habla cómo son los mismos grupos, hasta con diferentes partidos, pero que vuelven a colocarse en un mando. Esto que tú mencionabas también, de los que están arriba, no hasta arriba, por ejemplo, Gerardo Gutiérrez, Candiani, se metió a las ligas mayores, hay que reconocer esa habilidad, porque es lo que decían, es un empresario sin empresas. Ah, así es. O sea, realmente, ¿cuáles son las empresas de Gerardo? O sea, porque incluso lo de los barrilitos, ok, que luego fue Refrescos el Rey. Pero era su tío, no su padre. El papá tenía, pero cuando se muere el papá, todo se vuelve de Juan José Gutiérrez. Claro, el tío. Entonces, Gerardo no tenía ese empuje y cuando logra ser presidente de la Coparmex Nacional, pues, regala a la de Vitro y a otros que sí eran empresarios con una industria atrás. Esa es una habilidad. Hoy que lo colocan como presidente del Consejo, perdón, pero luego presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es la Liga de Ligas, y luego brinca al tema de las zonas económicas especiales. Pasando por la aspiración a la gobernación de Oaxaca. Y se han creado por el mismo presidente. Claro. Si se nos cae Alejandro, tenía una gran oportunidad. Así es. O fue una presión para que se resolviera. También, en los dos sentidos. O sea, en esas cosas son carapolas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí? Yo veo, en el caso de Gerardo, hablando de nombres específicos, que es más, y es como dos sentidos de la boba de Jorge en Castilla. Saludos a doy aquel. Gracielita. Y le metí uno al Jorge, ¿no? Así veo esto. Gerardo es mi amigo. Yo te aprecio. Sigo un buen amigo. Pero creo que hoy es un instrumento. Eso que dijiste ahorita me resonó porque efectivamente dices, lo pusieron. Bueno, sí, porque si fuera Carlos Slim, el jefe de las zonas económicas especiales, dirías, no, pues él se metió solo como parte de un grupo que es el poder. Pero Gerardo no. O sea, Gerardo no trae esos millones atrás de sus empresas que digas, lo metiste a la polaca. Entonces, creo que va a ser un servidor, él, de los intereses. Uno, sin duda, campaña presidencial de 2018. Claro. A ver, sí, las facilidades, pero... Mochilas. Y esbo para acá. Claro. Y en esto que preguntaba, decir, ¿cómo lo ves? No han cambiado los que gobiernan. Al contrario, se han endurecido. Efectivamente, la protocracia, los grandes capitales que manejan México así, como títeres, a los gobernantes e incluso a los empresarios. Aunque Slim, yo creo que sí ya entró a ese rango de ser uno de los titiriteros y no tan títeres, ¿no? Pero todo lo que se maneja está al servicio de ese poder económico. Coincido. Es la ganancia a costa de lo que sea. Claro, por supuesto. Si se tienen que abrir 50 chamajos, que se mueran. No, hombre, 500, 5,000, claro. Sí, es verdad. O sea, a veces nos dicen, ah, qué teorías conspirativas. ¿Conspirativas? No. Se contrastan con la realidad. Volcamos y vemos, pues, que ya nos llenamos de Walmart, de... De Oxxos. Oxxos por todos lados. Eso no es algo casual, ¿no? Esa es la llegada del gran capital, que ojalá significara desarrollo. Claro. Pero no lo es cierto. A ver, vamos, vamos, vamos por partes. Hago dos precisiones. Sí, pero permíteme, porque ya, ya sabes esto. Ya empezaron con sus gestos obscenos. Cortes, cortes. Vamos a un corte comercial y vamos a regresar con este tema, que es muy interesante, para que entendamos lo que está sucediendo en Oaxaca y en México.